Hoy, 20 de diciembre del 2013, bienvenidos a una nueva edición de Bainews que nos acerca los siguientes titulares. La Copa del Mundo UCI Ciclocross hace escala en la espléndida ciudadela de Namur el domingo, una de las pocas carreras de ciclocross en la parte balona de Bélgica. El recorrido espectacular en la fortificación, un terreno difícil pero no demasiado técnico. Con poca previsión de lluvias para estos próximos días, la carrera debería ser adecuada a los escaladores del pelotón. Kevin Pauler ganó el evento en Namur el año pasado después de completar una vuelta en solitario. Paulers estará ansioso por acercarse a Van der Haag y a Walters en la clasificación general y su victoria en Clansman el pasado fin de semana seguramente le ha dado el impulso que le faltaba. En la categoría femenina, la campeona de EEUU Katherine Coppton defiende su liderato en la general. En una nota al margen, no habrá menos de 9 US riders femeninas en la salida de Namur, que es una hazaña única. Israel Núñez, Mar Franco y Sandra Santañés son algunos de los bikers que ya han confirmado su presencia en el nuevo circuito de ultramaratón TTR que llega gracias al trabajo de Serpatur. Se trata de tres espectaculares pruebas en Tarragona, Barcelona y Asturias que contarán con clasificación individual por prueba y clasificación general para quien acuda a más de una carrera. La TTR viene con muchas sorpresas y novedades. La primera noticia que os adelantamos es la colaboración de Benelli con Serpatur Trucks para la TTR. Han cedido una nueva bici eléctrica pegable en la Gozia con cambio Nexus de 7 velocidades valorada con un precio superior a 1.000€. El ciclista belga Jonathan Breine ha sido suspendido provisionalmente en respuesta a un informe del laboratorio acreditado por la AMA en Pekín que indica un resultado analítico adverso de Clembuterol en una muestra de orina recogida tras una prueba disputada durante el tour del lago Taiyu, el 5 de noviembre. Breine, de 22 años, corría entonces para el equipo Crelan Euphony desaparecido al final de temporada y había fichado por el Tour Wish Hoshan para el 2014. El corredor ha asegurado al igual que Michael Rogers que no ha tomado ninguna sustancia prohibida y que se podría tratar de algún tipo de alimento ingerido durante su gira asiática. La marca de componente de frenos para MTB apoyará la estructura nacional de Scott XC de la temporada 2014. Los 12 integrantes del equipo español Scott montarán los componentes de freno Galferbike. El equipo tiene previsto aumentar su presencia en competición respecto a la del 2013 participando en carreras importantes como la ABR, la Volcat y entre otras muchas, en distintos campeonatos autonómicos y así completar el Open de España y el Campeonato Nacional. Gracias a esta unión los corredores mejoraron las prestaciones de frenada de sus bicicletas de competición pudiendo mejorar también así sus tiempos respecto a sus adversarios y disponiendo siempre de la máxima seguridad y calidad del producto. El Freaky Bike de la semana nos deja el Chiringuito Bike. Además de dar pedales puedes tomar una cerveza bien fría con tus amigos. Si tú ya no puedes dar pedales no te preocupes que otro los dará por ti. Hasta aquí las noticias de hoy. Solo me queda despedirme y recordaros que os podéis seguir informando las 24 horas en byzona.com y byzona.tv. Que paséis un buen fin de semana y nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!